Hola, ¿qué tal amigos de Periódico El Nacional? Mi nombre Cari González, oigan, pues el día de hoy estamos recibiendo, sé que es este su primera vez por acá, algo así este me enteré, está con nosotros Karen Baez, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, bien, bien contenta de andar por acá, como lo mencionas, por primera vez en tierras regias, me recibió un frillito, pues rico, rico porque no siempre lo disfruto de donde vengo, pues no, de Sinaloa no, por lo regular no hace este tipo de frío, pero, pero qué bárbaro, pues aquí andamos bien peluchadas. Oye, pues es que a nosotros también nos toma por sorpresa y pues casi no nos gusta porque pues también no estamos acostumbrados, pero pues bueno, así nos tocó, y el día de hoy viene a platicarnos sobre un nuevo sencillo que ya vi que también tiene muy poquito de haberse estrenado su video oficial, ¿verdad? Ya en todas las plataformas, platícanos un poquito de Como Tu Mujer. Sí, así es, hace apenas pues algunos días que acabamos de lanzar este sencillo, el tema Como Tu Mujer, un tema icónico y un gran éxito en la voz de Rocío Durcal, de mis artistas favoritas e inspiraciones desde pequeña, pues una composición de Marco Antonio Solís, y en esta ocasión pues vengo a compartírselas a todos ustedes plasmándole pues mi estilo, mi sello en el regional mexicano, esta fusión de instrumentos que pueden apreciar en el tema, también el video oficial que ya lo pueden ver por ahí en mis redes sociales y contenta de pues de compartirles pues de revivir, ¿no? Estos temas tan bonitos, tan icónicos de pues de ya hace tiempo, ¿no? Y hablando de del video, el concepto fue este idea tuya o cómo fue que se eligió el concepto, pues es que es como muy como musical, ¿no? Que no no lleva tanta este actuación y historia. Sí, así como tal, es un musical, y pues como pueden ahí observar, es una fusión de instrumentos de tuba, violines, trompetas, secciones, acordeón también, algo totalmente diferente a la versión pues original, que es más, más balada, más romántica se pudiera describir en la voz de Rocio Durcal, y en esta ocasión pues, pues en regional mexicano, ¿no? Sé que ya has lanzado un EP anteriormente, pero este, este en específico, este sencillo, va a formar parte de alguno que, no sé, que nos puedas platicar. Sí, en plataformas, como tal, no forma parte de un álbum, pero sí fue, es un tema el cual lo grabé junto con con otros temas, uno que ya salió anteriormente a, a este, que es ¿Qué manera de perder? de Ana Gabriel, también La maldita primavera, de Yuri, son temas que elegí recordando mis inicios, cómo fue mis inicios, temas que pertenecían a mi repertorio desde que estaba pequeñita, desde mis siete, ocho años, que yo empecé en la música, entonces, también se vienen temas, pues, de Juan Gabriel, temas en honor a la reina del Tex-Mex, como lo es, lo fue y lo sigue siendo, Selena, igual con con la misma fusión esta de instrumentos, con, pues, con mi sello, ¿no? Y, pero como tal, pues se han venido lanzando como sencillos, pero se vienen próximamente más músicas, más álbumes EP, tanto covers también, como temas inéditos, que, por cierto, en este año, pues, me voy a estrenar como compositora también. Oye, pero pura mujer fuerte que elegiste para los temas. Sí, sí, yo creo que mi mamá tuvo la culpa por haberme influenciado, pues, yo la escuchaba, ¿no? Que, que de pequeñita que ponía esta, estas canciones, y, pues, como quiera, ¿no? Me fui relacionando, y me fue gustando, y me gustó, me gustó, la verdad, y cómo no gustarme, si, si eran, pues, también los artistas, pues, del momento, y, y, pues, grandes, eran personas grandes, ¿no? Y, y lo siguen siendo. Y hablando de ahora esta etapa, como mencionas, de compositora, ¿qué es lo que vamos a poder ver, más o menos, de desamor, de amor, o cómo va a estar ahí? Eh, va, de todo un poco, ¿no? De tanto temas, eh, como de amor, desamor, también, eh, pues, se viene más música, eh, vamos a variarle, ¿no? Un poquito, eh, desde, desde tiempo atrás, he venido estrenando, eh, temas con banda, con mariachi, completamente vernáculo, eh, se vienen más temas inéditos también con banda, que, pues, es lo que nos distingue, yo creo, a todo sinaloense, ¿no? La banda, eh, también temas, eh, como cumbias, tejanas, eh, de todo un poquito. Y dentro de eso, ¿hay alguna que vayas a tener con colaboración, o solamente, este, vamos a poder escucharte a ti? Se vienen colaboraciones, también, próximas colaboraciones con mi hermano Brandon Baez, y otras por ahí, ahí, que, ya en su momento, pues, se las voy a ir compartiendo. Ok, sí, que ya sabemos que va a andar por acá también, ¿verdad? Sí, sí, próximamente. Próximamente. Para que, pues, vayan ahí, están, estén al pendiente, próximamente, no voy a decir cuándo, hay que lo vayan checando en sus redes, pero próximamente también viene para acá. Sí, 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 claro. Oye, bueno, platícanos, este dos mil veinticuatro, ¿qué es lo que te estás poniendo ahora, así como de meta para este año? ¿Hay alguna en la que, digo, sabemos que vas a estar sacando todos estos sencillos, pero hay alguna en específico que digas, este es mi meta de este año? Pues, como, meta como tal, tengo muchas, ¿no? Tengo muchas, y la principal es seguir haciendo música, que Dios nos permite, por supuesto, y, pues, las colaboraciones también, el lograr ahí unas colaboraciones dentro del regional mexicano. No quiero adelantarme, pero sí, lo que les puedo decir es que, pues, van a ver otra versión, ¿no? De una servidora, y no vamos a atrever a hacer, pues, más música y a salir de la zona, pues, de lo que estamos acostumbrados. Ok, no, pues, ya sé que no nos puedes platicar mucho, pero, pues, ahí está un adelanto, así que hay que, ahora vamos a hacer apuestas, a ver dónde, ahora en qué género, te vamos a ver, con qué fusión. Sí, por supuesto, y también ahí en mis redes sociales he estado compartiéndoles, así, encuestas o que amigos, qué les gustaría, con qué les gustaría escucharme. De hecho, también tengo una, tengo un tema por ahí grabado, una tipo electrocumbia, reggaetón, de, de una canción también de Rica y Apretadita, fueron de mis primeros lanzamientos, también. Entonces, no va a ser así como que mucha sorpresa para tus seguidores, pero sí que estén al pendiente, que vas a andar andando, dando pistas. Sí, vamos a fusionar, vamos a fusionar con, con lo que anda ahorita, ¿no? Con el gusto del público que, que trae ahorita la tendencia, ¿no? De, de toda la música. Perfecto, pues, ahí está, vayan a ver este video que ya está disponible en las plataformas digitales, yo ya lo vi, ahí tiene, está ahora sí que recién salido del horno para que vaya, usted lo vea, lo comparta y también que te sigan en tus redes sociales. Por supuesto, me pueden encontrar como Karen Baez Music, a través de todas las redes sociales, pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales y, pues, nada, los invito a que vayan a seguirme, muchas gracias también al Periódico del Nacional por el espacio, primera vez, ¿no?, que me residen por acá en, en, en tierras regias en Monterrey y, pues, contenta, ¿no?, los invito a que conozcan un poquito más de mi música y, y, pues, de una servidora. Oye, y que estamos seguros que no va a ser la primera vez, aquí la vamos a tener otra vez, esperamos que regreses, ahora sí que con más material, con estas fusiones que nos traigas, ahora sí, la sorpresa que nos reveles ya, eso que estás preparando y, pues, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, abrazotes a, a toda la gente que, pues, que nos vea a través de, del Nacional. Perfecto, pues, ahí está. Muchas gracias a todos los que vieron la entrevista, los invitamos a que la compartan, a que etiqueten a Karen ahí en sus redes sociales, que ella todo vea, ahí está, yo vi que sí le pone ahí mucha atención a sus seguidores, entonces, vayan, etiquétenla, compártanla en los grupos de, de fans de aquí de Monterrey y los invitamos a que estén al pendiente de más información aquí en Periódico del Nacional. Gracias. 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 Gracias.